Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión les voy a ayudar a preparar un delicioso chorizo casero de puerco. Para eso te presento todos los ingredientes. Un kilo de carne de puerco, puedes pedir con grasita para que el chorizo se cuece con su propia grasa. Media cucharadita de comino, media cucharadita de pimientas, como 10 clavitos de olor. Media cucharadita de orégano y media cucharadita de tomillo. También vamos a necesitar 5 dientes de ajos, pero ajos grandes. 12 chiles guajillos, media tacita de vinagre y sal, la necesaria. Bueno pues mi gente hermosa, lo primero que tenemos que hacer, hay que poner una poca de agua a calentar. Vamos a poner los chiles guajillos para que se hidraten. Ya los chiles están desvenados, les recuerdo que le quité hasta la avenita porque no quiero que el chorizo pique. Son 12 chilitos, aquí los vamos a dejar unos 10 minutos para que se puedan licuar muy bien. Bueno pues mi gente, ya han pasado 10 minutos, ya los chiles se hidrataron muy bien. Ya los vamos a poner en el vaso de la licuadora, pero este chile se tiene que licuar sin agua, ¿eh? Lo tienen que escurrir muy bien. Lo ponemos en el vaso de la licuadora, todo nuestro chilito. Les recuerdo que son 12 chiles guajillos. Si tú prefieres puedes agregarle puya o puedes agregarle también este chile ancho, pero a mí me gusta hacerlo con puro guajillo. Porque no quiero que mi chorizo pique. También le vamos a agregar los 5 dientes de ajo. La media cucharadita de comino, el clavito de olor, este va todo crudo, la pimienta, el orégano y la pizquita de tomillo. Este lo vamos a licuar con una tacita de vinagre, son como 200 mililitros de vinagre blanco. También puedes usar el de manzana, ¿eh? Y por último, le agregamos una cucharada de sal. Ahora sí, vamos a licuar muy bien, porque esta pasta no la vamos a colar. Bueno, pues mi gente, he licuado aproximadamente 7 minutos. Es así como debe quedar el adobo, bien espesito y bien remolido. Ahora sí, ya se lo vamos a agregar a la carne, ¿eh? De esta manera. Vamos a sacarlo de taza con la licuadora, para aprovechar todo, todo, todo ese adobito. Ahora sí, vamos a mover muy bien. Si quieres puedes meterle la mano, ¿eh? Pero este chilito pinta mucho y además pica mucho, te va a quedar las manos picosas. Pero con una palita de madera, se hace muy bien, miren. De esta manera lo vamos a hacer. Cuando compren su carne de puerco, pidanla con grasita. Y si el que está vendiendo no tiene molinitos para moler, pueden ir en otro puesto donde hay un molinito y se las molen perfectamente. Les cobran como de 5 a 10 pesitos. También otro tip, cuando vengas hecho su chorizo, la carne debe estar a temperatura ambiente, ¿eh? Si la tienes congelada, tienes que sacarla una hora antes para que se descongele. Y cuando ya esté tu carne a temperatura ambiente, ya lo puedes preparar. El vinagre, si vieron le puse un poquito de vinagre. El vinagre es para que la carne, para que el chorizo no se les dañe luego. Esto les puede durar en el refri hasta un mes, en el congelador hasta un mes, abajo unos 15 días. Pero la verdad si lo hacen con esta receta, créanme que no les va a durar ni 5 días. Se va a terminar rapidísimo. Porque queda delicioso. Si vieron como huele, verdaderamente un olor muy exquisito, muy agradable. Vamos a mover muy bien, muy bien. Que se integre toda la carne con el adobito. Si tú quieres hacer más, más cantidades, dóblale las cantidades. Y si quieres hacer medio kilito, nada más, ponle la mitad de lo que le puse, nada más. Si se fijaron, yo le puse 12 chilitos, guajillos, este chorizo. Que es un kilo aquí y quedó perfectamente. Pero cuando le ponemos más chiles, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú fríes tu chorizo, se empieza a quemar. Porque el chile rápido se quema. Se empieza a quemar el chile y la carne se coce después. Y así como que no, ¿verdad? Y la ventaja de hacerlo en casa, que lo vas a hacer a tu manera. Como a ti te guste. Quizás con menos condimentos. Quizás con más. Con menos sal. Yo, de hecho, yo le puse nomás una cucharada de sal. Si veo que, ahorita voy a checarlo. Si veo que le falta, le voy a agregar otra poquita de sal. Bueno, pues, mi gente hermosa, lo acabo de probar y le falta poquita sal. Le voy a agregar a este kilito de carne, otra media cucharadita sopera. Pera de sal, es media nada más. Acuérdense que al principio le pusimos una entera. Una y media para un kilo. Pero también depende de cómo tú comas, ¿eh? Yo así lo voy a dejar con una y media. Bueno, pues, mi gente hermosa, ya se integró el chilito con la carne. Ahora sí, lo vamos a tapar muy bien. Vamos a buscar un stopper con tapadera. Muy bien, miren. Y lo vamos a dejar en el refrigerador 24 horas para que lo puedas utilizar. Si lo puedes dejar dos días, mucho que mejor. Va a fermentar más y se va a concentrar el sabor. Bueno, pues, mi gente hermosa, después de 48 horas que se estuvo marinando el chorizo, ya el chorizo está muy bien preparado, ya está muy bien, este, concentrado. Miren cómo ha quedado. Aquí se los muestro. También lo pueden dejar nomás un día, ¿eh? Si gustan, ¿eh? Yo lo dejé, les voy a ser sincera, yo lo dejé dos días. ¿Para qué? Para que el sabor se le concentre más. Espero que te agrada este video y lo hagas en casa. De verdad, es un chorizo casero con muy pocos ingredientes. Y los ingredientes se los vas a poner tú a tu medida. No los vas a pasar de condimento, no los vas a pasar de chile. Y lo importante es que vas a saber qué caro estás utilizando. Espero que te suscribas a mi canal de YouTube, que le des like a este video, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones para que puedas ver más videos. Hasta luego y bendiciones. Adiós.